La lucha contra el pantano de Viscarrués ha cumplido ya 30 años de historia. Concentraciones, manifestaciones y protestas en la calle contra un proyecto que en la galliguera consideran injusto. Con el coche recorremos la zona que sería inundada por el embalse y llegamos al paraje donde se construiría la presa. Una mole de 50 metros de alto y un kilómetro de ancho que comenzaría exactamente donde ahora vemos este cortafuegos. A pocos metros de aquí paramos frente a varias granjas que según el proyecto también quedarían sumergidas en el fondo del pantano. Vamos en busca de su responsable. Hola, buenos días. Buenos días. Chema tiene 35 años, es ingeniero agrónomo y trabaja como ganadero de porcino en la zona. Le preguntamos cómo se vive ante la posibilidad de la construcción del embalse. Pues se vive con mucha intranquilidad en la zona porque no sabes qué día pueden llegar y decir, os tenéis que ir o todo lo que tenéis hecho fuera o lo que sea. Y se vive con dificultad. ¿Hace cuánto tiempo que te dieron los permisos para construir estas granjas? Pues empezamos hace tres años, hicimos el proyecto, pedimos los permisos que tardan tres o cuatro meses, nos los concedieron y hace dos años que están estas explotaciones en marcha. Y funcionando. Y funcionando. O sea que a pesar de que el caso sigue en los tribunales, se siguen concediendo permisos en la zona. Así es. En la zona se siguen construyendo casas, se siguen pidiendo permisos para hacer más explotaciones, pues la zona están haciendo unas nuevas con explanaciones, con traídas de agua y la gente va para adelante. ¿Y qué te parecen las palabras de la ministra cuando hace poco en Huesca dijo que el proyecto del pantano seguía adelante pese a la sentencia de la Audiencia Nacional? Pues me parece mal porque si de momento ha salido una sentencia como que el pantano no lo van a hacer o no se va a hacer, pues la ministra por lo menos no debía pronunciarse en este caso. Además esta es una zona en la que se puede vivir, que tenemos secano, tenemos granja.